nos vamos con laura caballero directora creadora productora que tal cómo estás muy bien y vos cómo te va la vida súper bien me trata demasiado bien ahora eres conocida mundial ya casi que has llegado a la plataforma netflix con aquí no hay quien viva bueno de momento sólo en españa pero quién sabe igual pronto en 190 países bueno pues me están escribiendo todo el rato desde latino américa eeuu que cuando 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 pero no sabe estoy todo el día respondiendo los ojalá de por mí fuera estoy ahí feliz todos los días viendo a ver en qué puesto está pero cómo lo vivís porque después de 18 años del estreno con el juego del calamar siendo un fenómeno mundial y que estáis ahí ya casi pisando los talones no es brutal además con los medios técnicos de entonces claro que ves la calidad sabes que además es que las plataformas son muy rigurosas con la forma de grabar que si esta cámara que si este audio que tal y nosotros con el cuatro tercios ahí con esa con esa imagen y tan vintage que bueno me hace una ilusión de verdad me todo todas las mañanas la gente se meterá en la bolsa yo me meto en netflix pero también que a ver en qué puesto va pero es cierto que envejecido muy bien más allá de a nivel técnico que evidentemente hemos dado un salto muy grande los últimos años a nivel narrativo los personajes el humor los chistes todo funciona igual yo me he enganchado ahora que la tontería estoy estoy revisitando aquí no hay quien viva sí sí es cierto que en aquella época estabais un poco que no daba más de vosotros mismos con el ritmo que llevaba igual ni te acuerdas de tramas directamente no hay tramas y secuencias cuando cuando de repente lo estaba haciendo zapping en alguna plataforma tal o sea y lo veía esta secuencia de repente no me es que algún capítulo yo sé que iba montando secuencias pero no llegaba a ver el capítulo entero fuerte que ahora ahora montas y remontas y ves y no ves y el audio y el tal si somos fuerte hay un gran debate esta semana en redes sociales sobre un tema de aquí no hay quien viva y es sobre la fachada que tiene arriba un cartel que pone idealista y en otro o no cuenta la historia qué pasa cuál es el real luego se modificó digitalmente claro se modificaba según contratos era la época maravillosa el product placement acordaros esas mesas es desayunos de médico yo tuve que hacer una escena de roberto lucia discutiendo con una lata de ensaladas en la masa una presenta unas cosas antes claro que no hay quien viva con la audiencia que tenía ese cartel era jugosísimo entonces no me acudió yo creo es que yo creo que el piloto realmente no llevaba cartel creo que debería hablarlo con alberto esto pero yo creo que no es que no me acuerdo pero es lo de ono idealista y tal es posterior entonces se iba cambiando el contrato según no fue siempre o no ni siempre idealista sino que se fue cambiando no 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 se fue cambiando medio aclarado investigar un poco más y nos lo cuenta subir un tuit de lo que estamos también esperando mucho la temporada número 13 de la que se avecina este reinicio cambio de ciclo nuevo edificio nuevos vecinos imagino cómo está la cosa pues ahí estamos está dándole vueltas a todo porque claro hay mucha posibilidad queremos dar un cambio pero sin tampoco volvernos completamente locos para que no deje de ser la que se avecina y creo que no sé yo estoy muy contenta yo creo que está yo estoy muy como se dice ilusionada por ahí va así algún detallito que nos puedas contar cómo va a ser este edificio muy diferente y adosados pues mirabas a tener parte real tiene una diferencia una gran diferencia con lo otro que va a dar mucho juego en qué sentido no sé eso ya que la gente piense no vas a llegar aquí el primer día pun y te cuento el nuevo edificio de la que se avecina se van a mantener prácticamente la totalidad de los actores personajes pero porque queréis spoilers es que no lo entiendo a mí que odio que me cuenten cosas de chico es que de verdad tenéis una sesión con las series en este en este sitio que yo no lo entiendo es que no es que a ver queda tiempo hay que tal hay que diseñar un edificio hay que o sea estamos trabajando en ello estamos en ello estamos en ello pero hay alguna baja ya asegurado baja asegurada bueno que nos hayan comunicado de momento ninguno no sé vamos con otro proyecto que no voy a contar nada de esclavas de del señor tampoco en qué estado está este proyecto se va a grabar ya el piloto dios lo sabe sólo dios lo sabe y vasile y vasile lo sabe tiene mano derecha con dios yo creo que no voy a decir nada que es que yo vengo a recoger un premio para otros temas si quieres más proyectos porque sé que en contubernio estáis ahora que se habéis repartido entre todo el equipo cada uno supongo el showrunner de un proyecto cuántos más hay que estén en estado avanzado de gestación bueno hay uno un piloto ya completamente grabado otro piloto completamente escrito y otro no es que es que claro encima no está un tiempo parado sólo con el pueblo confinamiento también de pensar que no antes no habíamos pensado y el piloto grabado en qué estado se encuentra es para mediaset estáis buscando posibilidades tiene muchos novios ahora con esto de amazon como que os ha surgido a a ver es que ahora mismo es que claro exacto es que ahora mismo se ha abierto el mundo en amazon estáis con la que se avecina estáis también cuenta que estaba aquí no hay quien viva y me encanta que una misma serie esté como en diferentes sí o es que de repente fdf amazon de repente netflix de repente tal me parece genial el pueblo que ha funcionado muy bien en amazon al menos la gente la comenta mucho ha gustado qué opinas de cómo funciona en lineal que parece que últimamente no hay ninguna serie que termine de despegar es que ha cambiado muchísimo si es que yo entiendo que me parece muy complicado que de repente ahora mismo una abierta una serie de un 25 si es que sabes que mañana lo veo a una plataforma si no tengo public si no me la tienes que poner a las 11 de la noche turco ahora es turco no es que no funcionen es que tienes ha cambiado el mundo es completamente diferente la que sabe tienes que ha vivido de los dos de aquel pasado de tele abierta de una audiencia de reventona a de repente estar solo en plataformas entonces si de repente la ponemos en abierto y da un 12 está fatal no habrá que ver un acumulado de todo entonces es que me haces una pregunta de verdad que si no voy a hacer una más complicada y no quiero entrar en el tema sólo como lo has vivido te has visto envuelta en una polémica indirectamente por el tema de tu tío jesús moreno cómo has vivido estar un poco en el foco sin tu querer hablar incluso que te han puesto como imágenes recurso como que eras la sobrina de la que hablaban pero no eras tú era otra pues mira tampoco es verdad que el primer día me llamaron de medios y les dejé que yo prefería no hablar no me han vuelto a ni a tentar o sea que no no pero que todo que todo muy guay muy educado muy bien o sea que no que jolín que la verdad que me han respetado un montón entonces eso eso es de agradecer como se vive pues no es nada agradable pues no es nada agradable porque tengo un pasado muy bonito con mi tío que siempre lo voy a recordar de esa manera y entonces también no me hace ninguna gracia todo el circo que surge alrededor me parece una mierda y me me parece completamente innecesario pero también entiendo que hay un mundo del entretenimiento que ahora mismo por ese lado está funcionando por todo lo demás he intentado no haber nada no enterarme de mucho y sólo quiero que le vaya lo mejor posible pues para terminar vinculado a tu tío él estaba también en aquí no hay quien viva ahora que ha vuelto a bueno que ha vuelto que ha llegado a netflix hay alguna posibilidad ya me habéis dicho muchas veces que es imposible que esta serie vuelva porque no está la mayoría o gran parte del reparto principal pero podría volver de algún modo a la reunión de friends con un episodio especial dime que te gustó me gustó en serio que sí no sé y a mí es que no me ha gustado entonces claro como siempre está la cosa de como si se reunieran friends no me ha gustado y es que de verdad que creo que el espíritu de a quien hay quien viva mira que vivo sigue sin con lo que hicimos entonces creo que nunca iba a gustar es difícil es muy entonces para qué tú volverías con un ex que una ex que no no pues no pero yo me quedaría como está pues nos quedamos así como estamos muchísimas gracias laura como siempre y enhorabuena por los premios gracias gracias